¿Qué pasa amiguitos? El día de hoy Garenita me dijo que realice mi correo porque me acaba de enviar unos regalitos Agradecido con el de arriba Pero también me dijo que esos regalitos solamente se desbloqueaban si ustedes dejaban su like amiguitos Así que todos dejando su like ahorita mismo para que se desbloqueen los regalitos que me acaba de enviar mi tío Garenita Deja tu like que yo lo vea Oh si desbloqueo, muchas gracias por dejar tu like amiguito Bueno como pueden ver por aquí Garenita me envió el nuevo pase élite ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Por aquí tenemos dos tarjetitas así que las reclamamos amiguitos Y por acá también tenemos más regalitos Uy amiguito también me enviaron todas las alitas A la bestia me enviaron 360 alitas Wow eso está épico Y por acá tenemos 4000 diamantitos Uy agradecido con Garenita amiguitos Gracias Spittirus del cielo No los voy a defraudar lo juro Bueno chicos como ya tengo el pase élite vamos a revisar que cositas tiene este pase élite Uy 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 por aquí lo desbloqueamos amiguitos Listo perfecto Ay 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 ya tenemos el pase élite bulla premium ¡Qué elegancia la de Francia! Como pueden ver empezamos con una cajita la verdad que no está nada mal Así que la vamos a abrir y nos dan todas las mascotitas Uy ya las tengo todas Aunque por aquí tenemos el perrito Puck Uy lo reclamamos amiguitos Wow está bonito Ahorita lo vamos a utilizar en una partida clasificatoria amiguitos ¡Claro que sí! Bueno por otro lado tenemos el traje de mujer que la verdad no está nada mal Esta facherita eh esta facherita yo le doy un 8 de 10 A ver coméntenme cuánto le dan ustedes Esa es una excelente pregunta En fin reclamamos este traje así que le vamos a dar en abrir para reclamar todas sus cositas Listo perfecto aquí las tenemos Y por acá tenemos el super traje de hombre Wow miren eso amiguitos La verdad que está bastante facherito Pero en el nivel básico no pasa nada eh No pasa nada La verdad las cosas como son Listo acabo de reclamar el super traje de traga Así que lo vamos a abrir para reclamar sus cosillas Ahí la tenemos amiguitos Es un traje evolutivo Así que más adelante les voy a enseñar cómo la evoluciona Así que también reclamamos estas cositas Wow me dieron bastantes cosas buenas Como una tablita, una mochilita y más cositas Bueno bueno ahorita me dirijo a mi inventario Porque recuerden que Garita me envió dos tarjetitas Así que vamos a reclamar la última tarjeta que me queda A ver dónde está Uy pasó el panadero amiguitos Uy como que me dio un poquito de hambre Pero tenemos que resistir porque tenemos que cumplir Con reclamar todo el pase elite Wow miren aquí tenemos un super traje del perrito También nos dieron por aquí la mochilita Nos dio un cuchillito Nada mal eh Uy miren este cuchillito amiguitos La verdad que está bastante bonito Y bueno esas fueron las únicas cosas más exclusivas del pase elite Porque lo demás Ni de qué hablar Tienes razón lo que dice Y como pueden ver aquí tenemos todo el inventario del pase elite Todo esto hemos reclamado amiguitos Así que se me ocurrió una grandiosa idea De jugar solamente con las cosas del pase elite bulla Así que no se digan más amiguitos Y empecemos a equiparnos las cositas Bueno empecemos con la mochilita Porque el traje ya lo tenemos equipado Por aquí tenemos esa cajita de look Para que ellas no tenemos En la tablita de sur Por aquí tenemos esta tablita Que la verdad No está tan bonita que digamos Pensé que tenía más animaciones Yo le doy un 5 de 10 Porque está un poquito feita Y por aquí tenemos el carrito azul Ay que bonito Listo ya cumplimos con esa parte Ahora pasemos al apartado de armas Porque por aquí Nos dieron esta haka legendaria Loquito Wow Esta facherita Esta facherita Bueno por acá también me dieron un cuchillito Así que lo equipamos Por acá también me dieron una granadita Y lo que no me dio Fue una pared glue Uy amiguitos No hay pared glue En el pase de él No es cierto Diles que no es cierto Bueno no importa amiguitos Ahora si nos dirigimos aquí En el super traje Como pueden ver Tengo 60 medallitas Y me alcanza para este traje Nivel 2 Uy 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 amiguitos Por aquí también tenemos animaciones Que la verdad No son tan bonitas que digamos Pero Vamos a reclamar por aquí El super traje 2 Listo Lo equipamos amiguitos Y solamente nos faltarían 150 medallitas más Para poder reclamar El último nivel del amigo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Bueno ahora me encuentro En el apartado de mascotitas amiguitos Y como pueden ver Aquí tenemos al perrito Carlino Carlino el fuxiño Loquito Wow Está bastante bonito Miren ese super traje Uy Este me gusta ¿Cómo lo consigo? Uy subiéndolo a nivel Bueno vamos a subirlo de nivel amiguitos Listo perfecto Aquí tenemos el nivel 4 Pero 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 Ya no me convence amiguitos Mejor me quedo Con este ¿No? Me quedo con este O no me quedo con este amiguitos ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir Nada O me quedo con este trajecito A ver a ver Creo que sí ¿Eh? Creo que sí Bueno por aquí tenemos los movimientos Aquí tiene un movimiento de caminata La verdad que está bastante gracioso Y por acá tenemos este movimiento de la flor Uy amiguitos Que hermoso Nos salió romántico carlino Soy todo un galano Lo único malo de esta mascotita Es que no tiene habilidad amigos ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué Garenita no le puso una habilidad? No lo sé Tú dime Diablos amigos Esperaba mucho más de esta mascotita Pero al parecer no tiene habilidad Así que vamos a colocarle una habilidad facherita A ver a ver a ver a ver Antes de eso amiguitos Quiero que me comenten ustedes en los comentarios Un nombre para mi nuevo perrito ¿Eh? En fin, en fin, en fin Le voy a colocar la habilidad de los dinocolocul... Me trabé La habilidad de los dinocol... Dinoculares Listo, perfecto La habilidad del dragoncito Le cae bastante bien Porque el perrito parece detective Y esa habilidad es de rastreo Así que le va muy bien amiguitos Bueno, ahora sí ya estamos listos Para jugar una partida en clasificatoria amiguitos Pero antes de eso Los voy a retar a que comenten la palabra pu Pero con los dedos de su pie ¿Espera qué? Si lo lograron Dejen su maravilloso like Y suscríbanse a mi canal Y ahora sí Comencemos con este video Ahora sí viene lo chido Bueno amiguitos Ya me encuentro aquí Aterrizando en una partida clasificatoria Como pueden ver Tenemos un montón de enemigos Uy, uy, uy Prepárate Carlino Porque ahorita vamos con todo Miren Me acaban de recibir con un AK-47 Y justamente tengo la skin Equipada de... Del Paz y Buya amiguitos Así que vamos directamente para Rocheo A ver Subimos al segundo piso Para ver si podemos encontrar enemigos Uy, uy, uy Uy, uy Parece que no hay nadie por aquí ¿Eh? Bueno, por acá tenemos un MP5 Listo, me la llevo amiguitos Vamos a subir al tercer piso A ver si podemos encontrar enemigos Uy, no hay nadie No hay nadie amiguitos No, ¿Cómo puede ser eso posible? Si había un montón de enemigos ¿Qué les pasó amiguitos? Hasta yo quiero saber Pero no sé Me parece muy raro, eh Me parece muy sospechoso A ver Carlino Sígueme Uy, por aquí tenemos un enemigo Listo, perfecto Lo mandamos para el piso Ay, loquito De un solo tiro, eh De un solo tiro Qué insano que soy amigos Bueno, 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 bueno Por acá tenemos una pared Uy, parece que tenemos Un lindo gatito por aquí Bueno, primero que todo Vamos a lootear Listo, perfecto Pensar correcto es lo que hago A ver, a ver Le rompemos la pared Uy, 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 uy Está aquí, está aquí, está aquí ¡Vamos! Dios mío, loquito Pero cuánta insanidad A la bestia, crack Eso sí que es otra onda Bueno, me voy a dar todas sus cositas Y ahora sí nos vamos Nos vamos porque creo que ya no hay enemigos Uy, sí, sí, sí Ya hay enemigos Miren, por acá tenemos Un tipo agresivo Uy, uy, uy Parece que ahorita se vienen los chidamitos Bueno, bueno, bueno Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, loquito Uy, uy, uy Me bugué, me bugué Me bugué, me bugué No puede ser No puede ser Uy, estuve demasiado cerca No sé lo que pasó Pero como que me bugué, eh No me hagas el hijo Y también creo que me bugué En la vida real, amitos Porque no sé lo que acabo de decir Pero de verdad Me bugué, amitos Bueno, ahora sí Vamos con todo, eh Vamos con todo ¿Dónde estás? Uy, 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 uy Listo, perfecto Loquito para el piso Uy, por allá cae un enemigo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cayó en el lugar equivocado Porque ahorita lo mandamos Con mi abuelo Claudio Uy, uy, uy Parece que el día de hoy Me levanté muy sano, amitos Porque me acabo de hacer Cuatro kills consecutivas Oh, miren Por ahí pasa el avioncito Eso significa que va a tirar Super Aidos, amigos Bueno, 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 bueno Uy, miren Por acá tenemos Un lanzamisil Listo, perfecto Me lo llevo Lo único malo es que no tiene balitas Amigos, no puede ser Rayos, qué mala suerte que tenemos Bueno, ahora sí Vamos a lootear A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? No hay nada, eh No hay nada, rayos Bueno, ahora sí nos vamos, amigos Uy, miren Alguien está looteando el Super Hydro No, no, no Esto no se va a quedar así, eh Esto no se va a quedar así, amigos Tenemos que ir lo más rápido posible, eh Así que vamos Vamos con todo, eh Córale, 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 córale Uy, el enemigo ya no se looteó a todo el Super Hydro Esto no puede ser posible, amiguitos Tenemos que ir con el carrito Con el carrito del pase de élite Buya, amiguitos Wow, la verdad que está bastante facherito Miren esas skins, eh Es hermosa Yo a este auto le doy un 8 de 10 Porque sí, sí, sí Hay que reconocer que está bonito Bueno, ahora sí, nos vamos Nos dirigimos para el Super Hydro, amiguitos No puede ser el enemigo Ya mismo lo termina, lo termina, lo termina No, no, no No hay que permitirlo, no hay que permitirlo Aquí lo tenemos, amiguitos Ahora sí Vamos, vamos Uy, ey, ey Mi carrito, ey Mi carrito No, rastero, rastero No, se robó mi carrito Uy, se bajó, se bajó, se bajó Bueno, bueno Ay, 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 ay No, 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 no Cuidado, cuidado Este tipo es insano, eh Este tipo es insano Tiene la SBD, eh Al parecer está jugando con fuego, eh Por Dios, tengo miedo Bueno, bueno Uy, aquí viene, aquí viene Vamos No, cuidado, cuidado, cuidado Ese disparo estuvo cerca, eh Casi me ha chupado mi muñaño Bueno, en estas circunstancias, amiguitos Tenemos que activar el line insano Porque estos enemigos juegan a un tiro Así que tenemos que rucharlos Listo, perfecto Lo tengo un tiro Vamos No, se me está corriendo Se me está escapando, amiguitos Vamos No, puede ser No puede ser, loquito Me fue tocadísimo Uy, uy, uy Vamos al piso Listo, perfecto Nos metemos en la casita rápido Porque no vaya a ser que un enemigo Vengan y nos ruche, eh Uy, uy, uy Me latió, amiguitos Me latió Estuvo demasiado cerca Ah, por Dios Estuvo cerca Bueno, amiguitos Ahorita me encuentro por aquí En Pee Al parecer por aquí tenemos un hilo gatito A ver, le vamos a disparar Ay, ay, ay No tengo un mira al 4 Rayos Bueno, tenemos que dispararle Como en los viejos tiempos Vamos Vamos No puede ser Vamos, loquito Uy, uy, uy No puede ser, loquito Se me cubrió Se me escapó Bueno, tendré que acercarme No, no, no Cuidado, cuidado Por aquí tenemos un enemigo Uy, de dónde están saliendo los enemigos Hay un montón Bueno, nos dirigimos por aquí Por aquí vamos a estar totalmente seguros Ay, ay, ay El enemigo quiere un duelo Bueno, perfecto Si eso quiere, tenemos que rucharlo, amiguitos Vamos, lo dejé Lo dejé tocado Vamos a hacerle por aquí una granita Para que se le rompa la pared Uy, 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 cuidado Cuidado que tiene lanzapapas, amiguitos Cuidado, cuidado Uy, estuvo demasiado cerca Ahora sí Uy, uy, uy Lo tengo un tiro Tengo un tiro Tengo un tiro No puede ser, loquito Pero cuántas vías tiene este enemigo No, no, no Me están ruchando por allá Me están haciendo zangochitas, amiguitos No, no, no Tengo miedo, tengo miedo Todos déjanos un like, amiguitos Para poder eliminar a este enemigo Vamos Vamos Uy, pa'l piso, loquito Pa'l piso Ay, ay, ay Pero miren Tiene una horizontalina Bueno, lo dejamos curar Y así lo mandamos al piscino, loquito Aunque fue una mala idea Dejarlo curar, amiguitos Porque necesitaba esa horizontalina Bueno, no importa, amiguitos Porque el harichín sano Nadie lo elimina Sí, señor En fin Parece que por acá tenemos un sobreviviente Así que le estamos disparando Vamos Uy, se está enfrentando a otro sobreviviente Bueno, bueno, bueno Para estos casos Tengo la lanzapapas Pero no tiene ni una bala Ay, qué mala suerte que tengo Bueno, tendré que irme en el carrito Pa' ahí, pa' ahí, eh Ahorita vamos Ahorita vamos Uy, uy Primero hay que marcarlo Para saber su ubicación Listo, perfecto Vamos, vamos, vamos Ahora sí Nos subimos al carrito Y a manejarse, ha dicho Uy, 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 uy Cuidado Frena, frena, frena Listo, listo No, no, no La pared se rompió La pared se rompió Ahora sí Vamos Vamos Vamos, loquito Así se hace, eh Así juegan los veterinarios Del año pasado Wow, miren No sabía que tenía una horizontalina Listo, perfecto Ahora sí me voy con todo, eh Ahora sí me voy con todo Porque podemos sobrevivir Aunque tenemos que tener mucho cuidado con eso No hay que confiarnos, amiguitos En una partida clasificatoria No se tienen que confiar Y no puede ser No puede ser Hay otro enemigo Que se está lutiendo el super idol No hay que permitirlo, amigos No hay que permitirlo Vamos con todo Vamos con todo Listo, 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 listo Bueno, un poquito, carillitos Se me va el carrito Se me va el carrito Uy, me bajo, mejor Me bajo Uy, uy Miren cómo cayó el carrito A la bestia Encajó perfectamente Esa se merece un like Porque eso solamente pasó una vez en la vida Bueno, por aquí salió el enemigo Vamos a hacerle granitas por aquí Listo, perfecto Le cae, le cae, le cae No, no le cayó No le cayó Bueno, bueno Sal de ahí, amiguitos Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No, no quiere salir A ver Cardinal Puxito Haz algo, por favor Aunque no tiene habilidad este Pero, pero sí Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, loquito Cuidado Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Bueno, a Cardinal Le pusimos la habilidad de los dinoculares Así que vamos a utilizarlo Al final de la partida Ay, ay, ay Cuidado que este tiene apucón Yo por ahí no paso Cuidado que este es un lechugón Bueno, ahora sí Ahora sí No, no puede ser No puede ser Uy Uy, ya fuiste, amiguito No puede ser No puede ser Pero miren los carroñeros Miren ese enemigo Qué rata, eh Qué rata Se está metiendo en mi combate Bueno, eso no importa Eso no importa Porque ahorita Uy, uy, cuidadito Cuidadito Subimos al segundo piso Hay que ganarle, hay que ganarle Hay que ganarle Hay que ganarle Listo, 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 listo Aquí estamos a salvo, amiguitos El enemigo sí o sí tiene que subir Aunque, aunque tenga una idea Vamos a poner por aquí una minita Listo, perfecto Uy, 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 ahora sí Ahora sí Vamos a esperar que el enemigo suba Uy, no Aquí vino No, rayos Cuidado, amiguitos Se puso en el lado contrario Ah, y se cubrió esta ratita Bueno, me curo, me curo, me curo, me curo No, 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 no Cuidado Cuidado, vino otro Vino otro enemigo insano Uy, espero que no me tire granaditas Porque si no ya valía, amiguitos Vamos, vamos, vamos No, 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 no No me quiero ir No me quiero ir, señor Star Rompemos la pared muy rápido La rompemos y ahora sí nos vamos Con permiso Adiosito, loquitos Uy, 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 uy Se están combatiendo ¿Será de ahí a subir? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Vamos con todo, amiguitos Vamos con todo Sin miedo al éxito, eh Sin miedo al éxito Vamos a eliminar a estos dos enemigos A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, aquí está, aquí está, aquí está Vamos, vamos Uy, 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 uy Listo, perfecto, pa'l piso Aunque tiene la horizontalina, amiguitos Nos agachamos y le disparamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inzano! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! Aquí sube el otro enemigo Lo estoy escuchando, amiguitos Bueno, tenemos que romper esta pariglú Aunque no, nos salimos por aquí la ventanita Y ahora sí nos vamos ¡Uy! El enemigo está atrásito ¡Vamos, loquito! ¡Vamos! ¡Uy! Pero ¿cuántas horizontalinas hay en la partida? Bueno, ahora sí, lo rematamos Porque esta horizontalina la podemos necesitar, amiguitos Bueno, ahora sí Ponemos una pariglú por aquí para poder lutear bien A ver, a ver Tenemos por aquí super botiquines A ver que botamitos Que boto para poderme llevar esos super botiquines A ver, a ver, a ver Boté por ahí un poquito de balitas ¡Uy! No es suficiente, ¿eh? No es suficiente Tenemos que botar otras balitas para poder reclamar esos botiquines ¡Listo! ¡Perfecto! Y así nos vamos Aunque un momentito, un momentito Vamos a utilizar los dinoculares, ¿eh? Vamos a utilizar la habilidad del perrito Bueno, vamos a colocarlo por aquí Esta habilidad solamente se utiliza cuando la zona está corta Miren, como pueden ver Hay cero enemigos Ahora sí Eso significa que podemos ir para allá Bueno, amiguitos Ahora sí me encuentro dentro de la zona Y al parecer no veo ningún enemigo ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro! Vamos a tener que utilizar una vez más los dinoculares A ver, lo utilizamos por aquí En esta partecita, ¿eh? En esta partecita A ver Me marca que no hay ningún enemigo Así que estamos bien por ahora, ¿eh? Estamos bien por ahora Aunque tengo curiosidad en dónde están los enemigos Así que vamos a colocarlo por aquí exactamente ¡Uy! Lo puse muy lejos ¡Ah, no! Están aquí los enemigos Bueno, le vamos a chupar mi muñano, amiguitos ¡Uy! ¡Uy! Listo, para el piso Ahora sí Solamente qué bonito, amiguitos Solamente qué bonito Así que eso significa que tenemos que hacer el trato de like, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Vale, amiguitos Si yo logro ganar esta partidita de clasificatoria Todos ustedes digan su like Y se suscriban a mi canal, ¿eh? Trato es trato Así que ahora sí Nos ponemos las pilas Le lanzamos por aquí Una lanzagranada Para ver cómo la nueva animación de la granada El pase bulla ¡Uy! 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 ¡Ah, la bestia! Está bastante bonita Bueno, bueno Nos concentramos Nos concentramos en tirarle por aquí Otra granita de estello ¡Ahí! ¡Le cae! Le cae, le cae, le cae No, no le cayó, amiguitos No le cayó ¡Uy! Aquí viene Le tiramos una granita por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Le cae, le cae, le cae! ¡Le cae! ¡No! ¡No puede ser! Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡No! Le apunté mal, amiguitos Desperdicí mis balitas ¡Uy! Aquí viene Aquí viene ¡Ay! Le cayó Le cayó mi granadita Ahora sí Ahora sí Nos concentramos, ¿eh? Nos concentramos Yo creo que es momento de ya rocheo ¡Uy! Aquí viene, aquí viene Vamos, loquito Lo dejamos tocadísimo Ahora sí Pal piso No puede ser, no puede ser, no puede ser Se me escapó, se me escapó Ahora sí Hacemos esta kill con la AK-47, ¿eh? ¡Chu, chu, 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 chu! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me rompi el casquito Me rompi el casquito No puede ser, loquito Ahora sí, ahora sí Vamos con todo Vamos con todo ¡Listo! Para tu casita, hermanito Y como soy tan buena, amiguitos Vamos a dar una oportunidad Así que vamos a dejarlo curar, ¿eh? Nosotros también nos curamos Porque estamos tocados Yo sí, el enemigo tiene que venir, sí, sí A ver, a ver, eso es, ven aquí, ven aquí, chiquitín Ven aquí, ven aquí, chiquitín ¡Vamos! ¡Oh sí, baby! Buenas mitos, recuerdan que teníamos un trato Tienen que cumplirlo, ¿eh? Suscríbanse y dejen su like a este video Y ahora sí, nos vemos Ah, le mando un saludito a Silvio, a Peleas A Jonathan y a Byron